¿Hall estás ahí? ¿Hall? ¿Wonder Woman? Tienes que volver rápido. Siniestro está aquí. ¿Siniestro? Ataca a los ciudadanos que quieran... Voy en camino. Necesito cargar mi anillo. Y luego tú y yo haremos un viajecito. Ja, ya se fue. ¡Me encantaría ver a Green Arrow morirse otra vez! ¿Wonder Woman, Green Arrow y ahora Hal Jordan? Esto se está poniendo mejor. Ok. Me causas gracia, Jordan. Cuidado. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Sí me dio el...! ¡Un autobús! ¿No te basta con oprimir a tu planeta, Siniestro? El gobierno de Tierra 1 es similar al mío en Corugar. Una alianza era lo lógico. Así que por ahora tolero a los humanos. Incluso a Hal Jordan. Mi doble ya se unió a tu bando. Como los que desearon seguir con vida. ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Uy! Me resisto al arresto. Otra vez. ¿Estás bien? ¡Hal! ¿Alguien me llamó? Sí. ¿Eres de Siniestro, Corpse? Siniestro tiene razón. El miedo es más efectivo que la fuerza de voluntad. Así que abandonaste el verde y te pasaste al amarillo. El color de la cobardía. ¡Qué orden me importa! Igual que los guardianes. Seguro están muy orgullosos. Es fácil ser un santurrón hipócrita. ¡Ahorratelo! Hora de patearme el trasero. ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Bien! Eso fue surrealista. Y algo perturbador. Sí, tanto amarillo me hace mal a los ojos. Hay que movernos. ¿Te escondes de la policía? ¿Acaso no hay gente buena en este lugar? Podría haber. ¿Nada aún?